A partir del próximo sábado, día 1 de diciembre, la Oficina de Atención al Ciudadano, ubicada en las dependencias municipales de la Plaza Mayor, tendrá un nuevo horario de atención al público. Desde esa fecha y con carácter indefinido, abrirá también todos los martes y jueves desde las 3 hasta las 6 de la tarde. En este horario se podrán realizar gestiones relacionadas con registro, padrón y tarjeta ciudadana. Este horario de apertura afecta únicamente a la Oficina de Atención al Ciudadano de las oficinas centrales del Ayuntamiento situadas en la Plaza Mayor.